¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo soy Foncadero y el día de hoy vamos a hacer un beat para Buja Makers Estamos en Visay Studio y ya saben, sin beats no hay fiesta Bienvenidos a Visay Studio Primero, en la etapa de preproducción Nos enviaron las mezclas digitalizadas de los vinilos En este caso es música de los 70, balada de los 70 Entonces lo que hicimos con esto es tratar de encajar un rango de frecuencias O un rango de un sample para poderlo cortar Y estas son las muestras Bueno, yo trabajo en este equipo que se llama Akai MPC Renacimiento Es una versión del 2016 Akai viene funcionando más o menos desde el año 80 con el MPC 60 Es un equipo en el cual tú puedes hacer desde baterías, samples Puedes añadir instrumentos virtuales Es un equipo que es una máquina de producción completa Si la sabes utilizar Entonces yo me he acoplado bastante bien en este equipo Y el día de hoy es mi juguete preferido, se podría decir Con esto yo trabajo todo lo que es beats Y de ahí para posterior pasar a un down Y aplicar lo que es la postproducción Pero esta es mi máquina con la cual Mi máquina de producción preferida Ya con el fragmento del beat que tenemos nosotros Podemos cambiarle el pitch El pitch es una herramienta en la cual cambia el timbre del sonido Y afecta a su tono y a su velocidad Si subimos dos tonos más Se escucha un poco más rápido Cambia el tempo de la muestra Entonces ahí nosotros ya podemos ir jugando Con los pads Y buscando una composición para nuestro beat Para un beat siempre debemos de basarnos en una tonalidad Ya cuando tenemos nosotros creado Por ejemplo el chopeo Tenemos que revisar en qué tonalidad estamos en el beat Para posterior a ello Y crear canales MIDI Con la secuencia del bajo Puede ser una secuencia de violín Un sinnúmero de instrumentos más Pero siempre tenemos que tener esa base Yo por ejemplo aquí Voy a tratar de sacar esta composición para mi beat Después de hacer esta composición para mi tonalidad de grabar la parte de percusión o batería nosotros podemos agregar algún instrumento más en este caso yo encontré este órgano en el sample está aumentado a dos tonos en el pitch para que cambie la velocidad y con esto podemos nosotros jugar y tener un arreglo más en nuestro beat después de tener ya la batería el bajo los samples nosotros podemos comenzar a jugar y podemos agregar más cosas en una línea de tiempo por ejemplo yo puedo acá poner esto y sigue la misma tonalidad la cuestión creo que es divertirse y hacerlo lo que se siente si nos gusta este mundo del sonido podemos podemos hacer muchas cosas incluso podría crear otra nueva batería en esta máquina de ritmos solo debemos de cuadrar al mismo tiempo que está acá que sería de 21.4 le podemos hacer un ritmo le podemos hacer un ritmo entonces vamos aquí solo lo dejamos con la melodía bajo y sample así y le vamos agregar lo dejamos con esta batería preparamos la batería así y Regresamos a la batería del MPC Lo importante es que si nos llega la inspiración en este momento Tratar de plasmar lo que tenemos en mente y hacerlo Y estar intentando una y otra vez hasta que salga bien Para concluir nuestro beat Nosotros tenemos que armar una estructura En la cual se basa un intro, un break, un verso, un coro Para que el tema no sea muy monótono Entonces en este caso en el MPC nosotros podemos agregar lo que son muteados Podemos agregar nuevos instrumentos Y es cuestión solo de aquí En donde dice SOM Nosotros vamos agregando las secuencias En el orden en el que nosotros queremos Yo por ejemplo en este tema está un intro, un break, un verso, coro uno De ahí viene un interlude Verso de 16 compases Coro Break Y el otro Entonces así nosotros tenemos algo más compacto Y las personas que van a rapear en este tema Van a tener algo más Más simple Y se les va a hacer más simple a ellos Para que puedan grabar Ya en la parte de En la parte de postproducción Terminando la producción Nosotros lo que hacemos Bueno en mi caso Lo que yo hago es exportar Canal por canal Todos los instrumentos Y en el programa En el down En el que nosotros estemos utilizando Ir agregando profundidad Espacialidad Ambiente ¿Cómo hacemos eso? Nosotros por ejemplo En batería En batería siempre tenemos que pensar Como un baterista El baterista Tiene el hi-hat izquierda Crash derecha Entonces los toms Entonces nosotros tenemos que darle una dirección A nuestra batería Aquí en el secuenciador Para que suene natural Nosotros podemos agregar en las muestras En las que sacamos Podemos agregar rever Podemos agregar delay Con la rever nosotros agregamos profundidad Con el delay Nosotros agregamos espacialidad al tema Con esto tenemos un tema más compacto Un tema más estéreo También nosotros podemos agregar Por ejemplo En voces Compresores ¿Para qué? Para que los compresores Actúen de acuerdo a un umbral Y para que por ejemplo Si tenemos una señal muy baja O muy alta Tenga un nivel controlado Y así nuestro tema va a sonar mejor Solo es cuestión de Ponderle muchas ganas Y seguir aprendiendo Bueno Un mensaje final para todos Sería que no existe regla Ni proceso Para concluir con las metas Lo único que nosotros tenemos que hacer Es arriesgarnos Y cumplir con nuestros sueños Siempre soñar Eso es lo más importante Si nos caemos mil veces Mil veces tenemos que levantarnos Y como dice un amigo No tener miedo a nada Ni nadie Don't believe the hype Y bueno amigos Gracias por ver este video Y el vida ha quedado así Chau Chau Chau